Yo creo que los dominicanos y dominicanas no hemos entendido la realidad que estamos viviendo. Y eso da pena. Es un problema de educación, de formación. Y no estoy hablando de academia. Hay gente que todos son académicos y no tienen conciencia del pueblo. Entonces vivimos así como sin importarnos nada. Y el resultado se está viendo y se va a seguir viendo. Porque esto va para adelante. Y no hay que lo pare. Porque esto no lo para ni gobierno, ni secretaría, ni ministerio. Esto lo para un pueblo que entienda la realidad y nos pongamos para eso. Y no queremos. Entonces cada día va a haber más casos de corona expresado. Ojalá que algún día los dominicanos y dominicanas entendamos. Pero entonces ¿qué pasa? Aquí está la televisión. Pero mi pregunta es, ¿ese grupo de gente que ven televisión se preocupan por ver algo que le educa, que le forme? No. Yo no sé, honestamente lo digo. Yo no sé qué va a pasar aquí. Pero yo sí creo que tenemos problemas para esto y de qué forma llegamos. Yo no sé, honestamente lo digo. 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 Gracias.